Bueno, seguimos ahora con más información y vamos a hablar de lo que tiene que ver en esta oportunidad con un rescate de los migrantes, algo que siempre lo destacamos, porque en muchas oportunidades hacemos hincapié en la problemática de los migrantes. Y ahora nos vamos a la isla Canaria para ver lo que ocurrió con la Guardia Costera Española, que rescató a 249 migrantes en estas islas de Hierro y Gran Canaria. Los barcos de la Guardia Costera remolcaron una embarcación de madera con 174 inmigrantes, entre ellos 12 mujeres y 4 niños. Donde los servicios de emergencia y agentes de policía le prestaron también asistencia en un centro en recepción temporal. Otra embarcación con 75 personas a bordo llegó el sábado al puerto también, cercano de la isla de Gran Canaria, según informaron las autoridades. El primer ministro español visitó también África Occidental el último martes, con el objetivo de frenar la inmigración de las islas canarias y contrarrestar la presencia rusa en la región de Sahel. La ruta migratoria de África Occidental ha experimentado un aumento de 154% este año, con 21.620 personas cruzando las islas canarias en los primeros siete meses, según los datos que fueron entregados desde el lugar. La ola ha puesto a prueba los recursos en el archipiélago español y las autoridades locales dicen que podrían tener que alojar a los inmigrantes en campamentos militares o incluso en tiendas de campaña ante un aumento esperado en las llegadas debido a las condiciones más tranquilas en el océano Atlántico. Las autoridades españolas temen que hasta 150.000 inmigrantes más procedentes de África puedan llegar a emprender la peligrosa travesía en los próximos meses.